¡No hablas cabrón! Saque marihuana, yo quiero fumarla Son las cuatro veces y yo quiero andar bien araña Saque marihuana, yo quiero fumarla Y dale los tocos que yo saco la canada Ella no te gustaba, ya que me la presentaron No importa, la borraron, luego, luego la pasaron Tanto sin más argumentos siempre, ya está caminado Ella es la que me inspira, es la que me mantiene de mano Ella me tranquiliza, tengo aquí un pendejado, a mí me derriza La gran de ella, mi gente es feliz, esa cabrón la cruz a la frontera ¡No hablas cabrón! ¡No hablas cabrón! ¡No hablas cabrón! ¡Hola! ¡Levaliza! ¡Hola! ¡Hola señor presidente! Yo le quiero dar un consejo Si acaban la guerra, si usted me aporta, alguien heriza No se haga perder el humor La medicina de mi corazón De chocolate yo me perlumbrón Cuando yo me pongo mi cabezón Yo quiero fumar, me quiero en la baja Saludos para todos los huevos Que somos a la pota y escuchan mierda ¡Uno juicio es real! ¡Uno juicio es real! ¡Uno juicio es real! ¡Saca bien, saluda bien! ¡Saca bien, saluda bien! ¡Saca bien, saluda bien! ¡ Saludos para el trabajo! ¡Saca marihuana! Yo quiero fumarla, son las 4.20, yo quiero andar bien araña Saquen marihuana, yo quiero fumarla, cuéntale los ojos que yo saco la canada Quiero que sepas que siempre estaré contigo, aunque me di, quiero que vayas Pero ellos no saben lo que siento yo contigo, cuando más estoy triste con tus besos Yo quiero que sepas que siempre estaré contigo, cuando más estoy triste con tus besos Yo quiero que sepas que siempre estaré contigo, cuando más estoy triste con tus besos Yo quiero que sepas que siempre estaré contigo, cuando más estoy triste con tus besos Yo quiero que sepas que siempre estaré contigo, cuando más estoy triste con tus besos